querés conocer la pelota oficial de la mls 2021 la oficiales quedate hasta el final del vídeo que te voy a mostrar todos los detalles y te voy a contar unas cositas muy interesantes el video que tenemos hoy por dios estoy súper emocionado les quiero mostrar la nueva pelota de la mls de este año la oficial la tengo por acá con su caja y todo fue un regalo de ayer mi cumpleaños de mi esposa que me lo regaló gracias mi amor así que les voy a mostrar cada uno de los detalles y le voy a dar algunos datos para que la vean y la disfruten conmigo y es terrible pelota ya tengo ganas de usarla tengo ganas de estrenarla primero les quiero mostrar cómo viene la presentación esta es la pelota nativo 21 es la pelota oficial para juegos de la temporada del 2021 de la major league soccer no la verdad esta pelota es buenísima es la oficial la que usan los jugadores les voy a contar también todos los detalles que tiene bueno está el precio 165 dólares es carísima pero nada es la de juego es la que usan en la misma cancha así que bueno les voy a contar porque tienen todos estos detalles que ven por acá así que para empezar vamos a guardar la pelota anterior gracias por tanto te voy a dejar ahí para todos mis vídeos vas a estar en el fondo con la caja de la nueva pero está la 2020 ahora sí ahora sí ahora sí tengo para mostrarles miren ni siquiera les saqué su sello original de la mls abre el frente bueno acá tenemos el nombre de la pelota que dice que es la pelota oficial después tenemos con el escudo de la mls en la adidas acá tenemos la firma del comisionado y tenemos si vemos con detalles se ven las estrellas y la bandera de eeuu se ve la hojita de la bandera de canadá que también conforma parte de la mls acá en rojo también podemos ver el nombre de las 27 ciudades en las cuales compite la mls están todas tenemos cincinnati chicago bueno están todas 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 acá podemos ver la ciudad de miami que es donde yo estoy esta pelota es bueno número 5 claramente y es tiene estos gajos grandes que miren a ver si se llega a ver todos los gajos grandes que se unen por termo sellado no hay nada de hilo de costura de nada es todo sellado por calor increíble así que bueno espero que les guste esta pelota y ya en los próximos vídeos vamos a ver cómo funciona en la cancha pero es la mejor la mejor pelota que tuve en mi mano bueno así que si quieren ver un vídeo de cómo reacciona esta pelota en la cancha no se olviden de darme like y comentármelo acá abajo yo creo que es la mejor pelota que tuve en mi mano en mi vida se nota el peso la textura todo que es terrible esta pelota también les puedo subir un vídeo este domingo si ustedes quieren y me comentan de la pelota oficial contra la réplica a ver qué diferencias tiene si vale la pena gastar tanto en una pelota bueno ustedes me comentan acá abajo y si llegamos a 30 like yo se los puedo traer el fin de semana más te dejo por el día de hoy y como te digo siempre nos vemos en el próximo vídeo